Ya ha comenzado la construcción del edificio Concepción Alexandre en el campus de Sant Joan d'Alacant. Se ubicará junto al edificio Severo Ochoa, al noroeste del campus. Hemos estado allí para conocer el estado de las obras. En este terreno de la UMH, junto al Severo Ochoa, se levantará el nuevo edificio Concepción Alexandre. Tendrá 7.600 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y su uso será plenamente docente. En él, se impartirán los grados en terapia ocupacional, en podología y en fisioterapia. En la planta baja tendremos 6 aulas y una zona de coworking. Y luego, en las plantas primeras y segundas, todos los laboratorios docentes de estas titulaciones. Finalmente, es un edificio puramente docente. También hay tres aulas de informática y otras zonas para la delegación. Es un edificio de casi 8.000 metros cuadrados que va a mejorar sensiblemente la calidad de docencia y que está diseñado de tal manera que se vaya enlazando con los siguientes edificios que tenemos pensados construir en breve. Uno dedicado a clínica traslacional y otro dedicado fundamentalmente a investigación y a parque científico. Las obras está previsto que finalicen en el verano de 2024. Con el nombre del edificio, la Universidad homenajea a Concepción Alexandre Ballester, médica y científica española de finales del siglo XIX. Fue la novena mujer en tener un título universitario en nuestro país y la primera en ser admitida en la Sociedad Ginecológica Española. Una pionera en un mundo de hombres.